No son ni Reebok ni Sonai, cine estilista Luzco Fly, la Rosalía me dice que Luzco White, no te lo niego porque yo sé lo que hay, lo que se ve no se pregunta, soy próspero y tengo claro que es mi culpa, como Canelo en el ring nadie me asusta, vivo en mi oasis y la pan no me la tumba, Hakuna Matata como Timon y Pumba, voy pa' leyenda así que dale zumba, los dejo ciego con la vibra que me alumbra, haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba